Los caballos Don Ramón, El Imperio, Camionero y El Gran Sol y por fuera Escuque a la lucha por el primer lugar está dominando ligeramente Camionero, El Caballo, El Imperio en el tercero corre Don Ramón, cuarto muy bien colocado El Gran Sol quinto Escuque, luego corre el caballo Lucky Metal seguidamente Indio Viajero, Colonial, penúltimo ingenioso, último Crazy Yousef en 24 segundos exactos, los primeros 400 metros está dominando El Imperio, el clásico Jockey Club de Venezuela de la temporada oficial del 95 ataca por dentro para el segundo puesto El Caballo, El Gran Sol con Camionero y también por fuera Lucky Metal sigue dominando la situación, El Imperio, El Gran Sol pegado a la baranda desplaza y se viene también con Camionero ataca para el cuarto puesto El Caballo, Lucky Metal y para el quinto Don Ramón, en el sexto corre Escuque luego aparece Ingenioso con Colonial e Indio Viajero El Gran Sol por dentro, Camionero por el centro en la lucha por el primer lugar y por fuera el caballo Lucky Metal 47 exactos, los 800 está dominando Camionero insiste El Gran Sol por dentro y por fuera Lucky Metal cuando giran la última curva entran en la recta final dominando Camionero, insiste por fuera Lucky Metal desplazó Lucky Metal viene para el tercero El Caballo Escuque con Camionero les gana Lucky Metal insiste Camionero por dentro Camionero por dentro Lucky Metal por fuera en gran final la llegada les ganó Lucky Metal segundo Camionero tercero Escuque cuarto Crazy Yousef quinto Ingenioso sexto El Gran Sol los últimos puestos para el Imperio e Indio Viajero